No tomas gamers, suscríbete ya Vean lo que en Play te formamos un tol No tomas gamers, suscríbete o muere Suscríbete o muere, suscríbete o muere Menos mal, menos mal Pero aún me da más armadura No me lo puedo creer, ¿cuánto dura esta mierda? Es el mapa más difícil de la historia ¿Qué es esto? ¿Sabéis el problema de estos, verdad? Cuando le pegas a uno, van todos, absolutamente todos A por ti, con sus espadas de oro Los hijos de Pewtermeer No No Encima tengo que pasar por los blazes Joder Por caerme dentro Es que soy un idiota Vale Ya hemos pasado los blazes Solo tenemos que matar a 13 pigments más Y ya estará Si no, no parece tan difícil Aunque seguramente después habrá 100 pruebas más Mierda, he tirado la espada No 12 más Apenas Joder, tío En serio Estos están colgados, hombre Que me dejéis en paz Por suerte y por milagro En mí Dame mi espada Y mis pantalones Que me lo pueda poner bien a gusto Vale Y ahora que panderetas Ahí está mi espada de antes Es que ya me han quitado media vida De dos hostias media vida Dos hostias media vida, tío Y ahora volver a pasar por los mierda de los blazes estos De los blazes Que ya me están lanzando bolas de fuego Los hijos de Pewtermeer Menos mal que son malos calculando trayectorias Y se pueden esquivar Pero joder Y ahora por los tontos estos ¿Qué os pasa, imbéciles? Quedan nueve ¿Y si me quedo quieto en el sitio? Y a medida que vayan llegando Le voy dando En vez de dar vueltas Quedan cinco Quedan cuatro Ahora viene otro Quedan tres Quedan dos Hola ¿Vienes? Queda uno ¿Viene alguien? Ese viene Muerto Muerto Tengo la escalera No me están ni mirando Pues nos vamos No me dejan poner la escalera Hijos de puta No, es que la he puesto aquí Pero bueno Nos vamos Y no es checkpoint, tío No me lo creo No me lo creo Pero ¿cómo son tan malos? Botas de diamante Y queda otra prueba más El nivel 13 Espero que sea el último Porque como nace el último Y ya que ¿Qué criatura va a ser? ¿Un dragón? Es que No veo nada Esto es imposible ¿Cómo vamos a matar 15 de estos? Si van a estar saltando Todo el puto rato Es como pegarse contra Naruto No hemos matado Ni uno aún, ¿no? ¿Qué vamos a matar? Y ya se están enfadando A uno No hemos matado A dos Dos Nos ha costado media vida Media vida No en tiempo Sino en salud Muere Qué cabrones, tío Teletransportándose Y apareciendo Todo el puto rato He matado a dos En media hora Y ahora tengo que volver A pasar por todos No me lo creo, tío No me lo puedo creer Qué cabrones, tío Esto sí que ya no, ¿eh? No puedo ver Endermans aquí también, tío ¿Y no me cuenta? Venga, va Este mapa es muy complicado Muchísimo Y esta escalera está mal puesta Y me está costando la salud Aquí están Hola Imbéciles A ver dónde aparece El tonto este Muere Te he dado Te he dado Te he dado y lo sabes Muere No, no, no Ode Base Es guyón Tenemos que matar A doce más, tío Once Móvete, 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 móvete Móvete, móvete, móvete Recuperemos vida ¿Qué os caeríais? Que tengo que recuperar vida Chupatintas 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 9, tío Y tengo que volver a hacer todo este bodrio No le voy a mirar a los ojos Porque dicen que cuando les miras a los ojos se empadan Pero ya me queda media vida Tengo que matar a 8 más Hola señor Ha sido sin querer, ha sido sin querer, ha sido sin querer Perdóname usted Muere, quedan 7 Quedan 7 Quedan 7 Me dio corazón Me dio corazón No Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido Estamos recuperando corazones Sí, 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 sí Ya tenemos 3, ya tenemos 3, ya tenemos 3 3 y medio Mientras la vida vaya subiendo Yo no tengo prisa Muere Joder Joder Como se la sabía esa, eh Lo malo es que creo que han espaneado unos cuantos, poquitos, ¿no? Poquitos 5 Joder Siempre se teletransportan los cabrones Si fallas un golpe Teletransporta a 2 Es así, eh No puedes fallar un solo golpe o se teletransportan Si hay un cabrón que me está siguiendo todo el rato No lo entiendo, tío Doble KO Nos quedan 3 Vamos, va Ya queda poco Vamos, va Hostia, solo entrar ya han venido a pegarme Los tengo en mi contra, los tengo en mi contra, los tengo en mi contra Queda uno No tenemos a ninguno en contra ahora mismo Eso parece No tenemos a ninguno en contra Uf Descanso, checkpoint Que suban mis corazones Que después de matar al último Tengo que coger Construir la escalera Y todo eso Vale, han subido los corazones Vamos a coger a uno solitario Este, por ejemplo Hola Amigo ¿Qué tal? Bah He fallado el último ¿Dónde está? Aquí ¿Está? Muy bien 15 La escalera de 15 Aquí la tengo No mires a nadie No mires a nadie No mires a nadie No Muy bien Y aún queda más Tío Esto es imposible En serio ¿Quién ha construido este juego? ¿Gibra al Tarmón? No No entiendo nada A ver Última prueba supongo que será ¿No? 14 Tengo que matar 10 Wither Skeletons 8 No sé si me han puesto Una especie de maldición O algo así Porque mi corazón Se ha vuelto negro Va Cuando quedaba uno Qué mala suerte No Esto sí que no Bueno Pero vamos Full Diamantium Venga va Va Solo nos queda un esqueleto Y a ver cómo acaba esta mierda A ver qué hay después Es que el dragón Solo queda el dragón No puede ser otra cosa Más que eso ya El dragón Madre mía Si hay pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Aquí Joder No tengo ningún problema Con ustedes Señores No me lo pongas tan fácil No me lo pongas tan fácil Pues gracias Vale 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 ¿Y esto qué es? Un botón La lana amarilla No Ahí no Aquí no La he liado La he liado Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no la he liado Dímelo Hijo de puta No No Todo lo que me ha costado Conseguirla No 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 Vale Ha llegado la hora de la verdad Otra vez estamos aquí Venga va Vamos Vamos Vamos, vamos, por favor No seáis malvados No seáis malvados Dame la lana, dame la lana Gracias, gracias amigo, gracias Analizando ítem, analizando ítem Por favor, me mantengo aquí Me mantengo aquí, me mantengo aquí Sí, 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 sí Venga, arena, arena, arena Toma Completado, completado, por fin Ha costado 135.000 Millones de años, pero hemos Completado el modo arena Hostia, esta serie puede ser larguísima Dios mío Pues nada, ya sabéis Tal y como dije hace 10 capítulos Aquí tenéis, introducción, o sea Aventura, trivia, parkour, escape Labyrinthian, dropper, survival Puzzle o boss battle Vosotros elegís Vosotros perdéis Bueno, boss battle supongo que será la última de todas Que no la podremos elegir, o no sé Bueno, ahí tengo la lana sobrante Pues nada, espero que os haya Encantado esta primera Parte del mapa La arena Y que le deis muchísimo, muchísimo Apoyo Porque quiero subir mucho, mucho Más Minecraft Así que nada, muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!